Vamos con los comentarios con todos mis queridos zapasaperocos. Roger Cuenca Oficial. Ya me suscribí Puchunguito. Un saludo para mi amigo Gargantelate en Italia. Un saludo a Condorito, a toda esa gente por allá compadre. Rey Salazar, Rey Salazar. Mi tío Puchungo te veo todos los domingos a esta hora. Saludos desde Países Bajos, Purito Callao. Holanda, ¿no? Países Bajos, Holanda. Ahora se llama Países Bajos porque decía Holanda. ¿Por qué me cambia los nombres, compadre? Luis Martín. Bueno, Luis Martín, un abrazo. Saludos desde Israel, Puchungo. Soy peruano, soy llana, en medio de la guerra que estamos pasando. Un buen entretenimiento de tu programa. Sigue así. Bendiciones. Un abrazo, mi hermano, que todos salgan bien por allá. Que se cuiden mucho todos los amigos de Perú y a todos en general. Y que ya pare esta guerra que nos tiene a todos preocupados. Un fuerte abrazo a la gente allá por el rico Israel. A la gente desde Problemas y todo. Estamos bien del programa. Muchas gracias. Raúl Ayala. Saludos desde España, Puchungo. Con lo máximo que buenas entrevistas a todos. Saludos a la familia Ayala. Un fuerte abrazo a la familia Ayala en España. Gracias a la gente que está entrando. Hay otro más. Billy Camarena, 6522. De PTM. No sé qué quiere decir eso. Bien, Puchungo. El tío Chalaca parte 2 debe haber. No dejaste con las miren en sus experiencias. Saludos desde Ucrania. Zapaso. Yo viví en Kiev allá. Un abrazo allá. Rico calor hace, ¿no? Fríe la coche. Un fuerte abrazo. Gracias a la gente. Si quieren que salgan sus comentarios, tienen que escribirse primero. Y saldrán sus comentarios acá. Y vamos a ir leyéndolo semana a semana. ¿Qué tal amigos? Otro sábado más. Ahora cambió locación. Ahora han dicho dónde está. Ya lo votaron del otro lado. No. Ahora vamos a hacer a toda la gente que quiera. Que vayamos a su local, a su restaurante, cochera, sauna, hotel. Lo que quieran. Podemos ir gratis. Acá no hay paninis gratis. Podemos ir a... Ahora estamos en Nakamura, mi segunda casa. Tienen que venir. Camanados, cuatro votos, la perla callao. Tienen que venir a comer las machas. Ahora vamos a comer después con mi compadre. Vamos a comer. Gracias a la gente de Nakamura. Gracias a la gente de Ede por la confianza, por el programa. Estamos pasándola muy bien. Si quieren, ya saben, para que salgan sus comentarios, me avisan y leemos los comentarios. Gracias a la gente que está en otros países, que nos están siempre viendo y riendo y opinando sobre los programas. Pongan también a quién quieren. Este personaje que tenemos hoy, lo he correteado hace tiempo, mi compadre. Una porque me rompió el carro. Otra porque me debió un billete del 88. Los pasajes. Mi hermano, no nos vemos mucho en realidad con este personaje. Alianzista del Callao, del Boyce. Casi se nos va con lo del Fokker, estuvo cerca. Hijo predilecto de Teófilo Cubías. Creo que fue la primera y la única persona que llevó a Teófilo Cubías a su barrio, Corombo. Su barrio, su neto, él hasta ahora sigue ahí con la familia. Los mejores tonos, los mejores tonos del Callao arrancaron en su jato. Acá vive Toni y mi papá le dijo, ¿qué ha hecho mi hijo? Y yo estaba asustado. ¿Quién se ha llevado mi hijo? Que se ha robado mi hijo. Pum, lo peseteé y le pongo la rodilla acá y po, po. Ah, fue feo, ¿no? Vino Company y le dijo, Reynoso al Camerín. Alguera siga jugando, dijo. Pero el presidente estaba mirando el de Flamengo. ¿Ese es brasileño? No, no, le dijo. Peruano. Coronguiño. Pero me sacó tres litros y medio de agua. ¿Era agua o cerveza? Estaba Charum, su tío, sus primos. Comenzaron a tocarme. Abre, abre ya. Abre la puerta. Desesperado estaba. Abre, abre pie. Toni, Toni, oye. ¿Qué pasó, compadre? ¿No tienes un mozo que me presta? Se había vencido. El hombre venga la camisa. Y zapando. Y se humeas ocho hilos. Zapazo. Este programa llega gracias a Betano.com. Betano, el juego comienza ahora. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder. Combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Quiero presentarles a mi hermano, Toni la Pantera Arguea. Mi hermano. Mi hermanito Toni, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Gracias, gracias por la invitación. Ponga serio, un par de nada. Gracias, gracias por invitarme, Puchungal. Tú sabes que nosotros somos como hermanos siempre. Y acá estamos para responder todo. Con Toni arrancamos en el BOI desde muy chiquillos. Fue campeones con un campeonato muy difícil, ¿recuerdas? Y éramos todos netos del Callao. Todos, todos. Era un equipo que yo pasaba a sacar la cuenta con Balán y había uno de cada barrio siempre. Los infantiles del BOI era prácticamente la mano con Castelano. José Castelano, que era la mayoría que jugábamos en Castelano, habíamos pasado al BOI. Y también no hay que olvidarnos de gente del Callao que sabe. Pescadito de Riera. Pescadito de Riera. ¿No? Pescadito de Riera. Era el eterno rival de Castelano. De Castelano en su calidad, ¿no? De lindas épocas. O sea, tú te quedas en BOI haciendo porque yo salgo, me voy a la ELU. Ustedes pasan a la reserva. Exacto. O sea, en sí, yo estaba en Calichines de Alianza. De los Calichines, campeonamos en Alianza y hago un preámbulo. O sea, me regreso al Callao. Ya. Tengo un tiempo por esto del pasaje. Tú sabes que antes era la victoria. Era bravo. Era recontra complicado. Y en ese, digamos, lo que hago, yo regreso al BOI con el profesor La Rosa. Jorge La Rosa. Entonces, hicimos un grupo de Castelano con el BOI. Y es ahí donde campeonamos infantiles. Es ahí donde el profe dijo, este mismo grupo sube a reserva del BOI. Y creo que en ese, creo que lo sacan al profe La Rosa y todos nos quedamos en el aire. Nos quedamos en el aire. Así es. Entonces, tú te vas a ELU. Yo regreso a Alianza a Lima. Y el único que se queda es Balán. Y Balán es el que debuta primero que nosotros en el BOI. Claro, cierto. Porque Balán ya era grande. Exacto. A Balán lo agarra el desarrollo a los 14 años y hasta ahora es ese tamaño. ¿No? Sí, sí. Como mi madre, Balán era, ¿te acuerdas, compadre? Era el más alto de todos nosotros. Claro, todos hermosos. Sí, sí, sí. Y Balán era la diferencia de Mal de mi compadre. Siempre ha sido alto mi compadre. Y tú te vas a Alianza. Yo regreso a Alianza y ya cuando regreso a Alianza ya estaba Escobar. La figura. La figura. La figura. Claro. Ya va estudiando el equipo de los juveniles. Y desde ahí ya no paré hasta llegar al primer equipo de Alianza a Lima. Primero vamos a ver esta foto. Ahí está. Justo hablábamos con la gente del Soy Calidad. Gente que... El tío Chupo Arriola. Un abrazo para el tío. El tío siempre nos apoyaba. Sí, sí. Y esta foto es preciosa. Yo la tengo también en cuadro. Una foto muy linda. ¡Oh! Que nos contaron, ¿te acuerdas? Ahí en Chacarita. Que está el tío... Toda la gente callao. El tío, el tatón y soy yo. Es una profesional, ¿no? Balán, Tapocho. El finao, papi, clavejo. El chato, delgado. Y Luchito, castellano. Qué buena foto esta, en verdad. Justo callao en el pecho para todos. Nos habíamos contado después de tiempo. Miren el pantalón de Balán. Puedes marcarlo después, a la hora que lo buscamos. Mira, todos con nuestro jean. Miren el pantalón de Balán. Siempre sobresalía. Siempre sobresalía. Del tío Johnny. Su pantalón del tío Johnny. Está quedado. Sí, el Balán. Unir a su foto. ¿Y cómo así? Este es lo que te quiere faltar. Te adopta Teófilo. Para ti, ¿cómo puede llegar y que llegue Teófilo Cubillas al equipo? Tú sabes que cuando yo debuto... Fue mi primer partido que jugué contra el bolonés de Tacna. El que más me hablaba era Teófilo. Ese estadio lleno. Tiene sitio. Ese fue el primer partido, creo. Tiene sitio. El primer partido de Matute. Después era tragedia, ¿no? Él me hablaba mucho. Él me decía, Toni, tú eres buen jugador. Te he visto los partidos en práctica. Eres extraordinario. Juega como juegas en los partidos en práctica. Me decía, acá no te pongas nervioso. La gente acá, la tribuna no te va a hacer nada. Teófilo, no te preocupes. Y estaba el Cholo Castillo, que tenía una confianza espectacular. Y entonces, cuando yo entro, pues, ¿no? Salimos del túnel y se le petó. Oye, le estoy gritando. Y yo dije, madre, ¿qué hago acá? Decía yo, ¿no? Esto no es corongo. No es corongo. Y justamente escuché una voz que... Alguien la calienta. Y yo, yo me quedé en la banca. ¿Qué hago ahora? ¿Qué alguien? ¿Ahora qué hago, no? Entonces, ya salgo a calentar y la gente. Y como yo jugaba con las tobilleras afuera tipo Escobar. Claro, claro. Jugaba con las tobilleras afuera. Entonces, toda la gente se paró, ¿no? Aplaudí cuando yo salí a calentar. Y justamente la primera jugada que hago, mi primera víctima fue Marco Charón. Uy, uy, uy. Estaba armando desmarcadores ahí en polandeses. Era puro moreno y fuerte. Sí, sí. No, la suciera. Claro, claro. Y uno dice, le metí un baile, la primera. A los chapates. Y no, yo ya sigo pa'lante. Ya cuando veo que la gente se para. Uy, ahí agarré confianza. Y empecé, pim, pum. Agarró a Charón. Charón me miraba y me decía. ¿Ya viste pa'l otro lado? Ya lo conocía. Prácticamente. ¿De Alianza? Porque es de Alianza. Claro, él fue a préstamo a Bolognes. Fue a préstamo a Bolognes. Claro. ¿Cómo se come la madre si ya te conocías? No. ¿Se emocionó? ¿Sabes que al hombre le quitaba su ojo y salía pa'l otro lado? Y tú salía pa'l otro lado. Se fue de largo. Se fue de largo. Se fue de largo. ¿Vale? Y la gente relaciona Lucho Escobar con las tobilleras afuera, con Tony con las tobilleras. Y yo que tenía mi África parecido. Claro, claro. ¿Por qué antes? Y tu potito parado. Exacto. Y siempre nosotros hacíamos partidos. Y ahí es donde me ve este Marcos Calderón. Una final de los juveniles que hizo un gol de taco. y una de fuera del área que le ganamos a San Agustín 4-2. 4-2 estábamos perdiendo 2-0. Y justamente si perdíamos campeonaba la U. Y si empatábamos no hacíamos un partido extra con la U. Y termina el primer tiempo y estábamos perdiendo 2-0. Bajamos. Y estábamos en el camarín. Y hay silencio. Y él echó los castigos. Tú sabes cómo echó los castigos del malcrión. Oye. ¿Qué pasa con ustedes? Carajo. ¿Qué? Esto es lo que juega. Ustedes están jugando así. Ahorita me salen y me voltean el partido. Hasta que nosotros. Estaba tremendo. Y toda su cara. Sus hojasos. El chon no salía. Me caería. Yo cuando iba. Salimos. Hace un cambio. Entra Jorge Vallejos. Y lo saca a Lu. Entra Vallejos. Y en la primera que agarra Vallejos. Corre por el lado izquierdo de la banda. Entonces yo corro en diagonal. Porque yo sabía que él iba a llegar hasta la banda. Y la iba a sacar al primer palo. Y yo corro. Y el Cholo Marrú. Se come la magia. Porque el Cholo se queda. Y yo. Hago que voy a pasar la pelota. Y ta. La metí de taco al primer palo. Pa. Y el Cholo me mira. Me cagaba. Cholo que arquero. Un arquero. El Cholo. Ahí se puso 2-1. Ya. Sacamos la pelota. Vamos, vamos. Que si se puede. Que vamos. Viene otra pelota. Pa. Que se la tiran a. A Borges. Porque tu sabes que era un mueve. Si. Fuerte. Choca. Y el de rebote. La pelota queda. Afuera del área. Y yo vengo. Con todo. Y le meto un cierrazo. Y empatamos el barrio. Ya se le fueron encima. Y el aire. ¿Has traído a la gente de tu barrio? Creo que si. 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 Ya vamos a decir que el local quedaba en la planilla. Y estábamos en Miami. Pero Maestrino ahí estaba. Ya. Tiene que ir a salir la botella para los pollitos. Y ahí. Pues volteamos el partido. Y Marcos. Justamente estaba arriba. En el palco azul. Mirando el partido. La final. Y a Vilces. Y a mí. Fueron los dos últimos. De ese. De esa promoción. Que subieron al primer equipo. Digo. A ese lo quiero en el equipo. Pero yo jugaba. Tu sabes que yo no era. Puntor derecho. Claro. Tú venías de atrás. Yo jugaba. Yo era diez. Sí. Yo era diez. Y el profe. Ya con. Con. Tienes. Rápido. El uno contra uno era. Y en el medio. Acá yo digo. Acá en el medio. Tengo un montón de volantes. Si tú quieres jugar. Pégate a la línea. Yo le digo. Ya. Profe. Donde me ponga. Yo voy. Le dije. Ya él me puso el puntero derecho. Y ahí empezó mi historia. Antes. Antes de entrar con los titulares. Teófilo. ¿Cómo lo trajiste esa. A tu zona. Tú sabes que el día que yo. Traes a Teófilo. Cubías. Al Corón. Teófilo llega. El primer gol que yo hago. En la profesional. Contra el Muni. En el Nacional. Ese fue el segundo partido. Ya de. Después de la tragedia. Y justamente. Teófilo. Toda la semana. Me venía hablando. Tú. Tú vas a jugar. Tú vas a arrancar. Que esto. Que mira. Igual Calero. Calero me decía. Tony. He soñado que tú vas a hacer un gol unidad. Y que vas a jugar. Pero. Sé Calero. Porque no he soñado que ibas a tapar compadre. Jajaja. Y Calero. Y Calero. Te gusta. De verdad. Y. Y. Pues. Arranca el partido. De verdad. Una pelota. Se la tiro a. A Teófilo. Y Teófilo me la pone en cabeza. Y yo venía de atrás. Y. Me meto en frentazo. Y hago el gol. Y salieron los titulares. Pues. No Teófilo adopta a Tony. A ver. Que esto. Entonces. Ahí viene. El de. El de. Periódico. Y me dice. Tony. Quiero hacer tu mi entrevista. Ya. Pero. En tu barrio. En Corongo. Teófilo. No dijo. Pero ni no. Dijo. Va a hacer una entrevista en la casa. Ya. ¿A qué hora? ¿Dónde? Maña. Qué chévere. Llegó. Imprevisto. Estaba mi viejita. Tú conoces a mi mamá. Ya. Una papa a la huancaina. Una papa a la huancaina. Porque eso. Para eso. No me ha alcanzado el viejo. Papa a la huancaina. Con arroz. Y sin arroz. Qué bueno. Ni el arroz. Llegaba. Solo. Una papa huancaina. Y Teófilo. Y llegó al barrio. La locura fue. ¿A qué? Parecía. En la procesión de. Gente de mi barrio se fue. ¿A qué? Gente de mi barrio. Entonces mi barrio. A unos diez cuadras creo. Se fueron por allá. Toditito. Que no se podía ni caminar. Pa' volverlo a Teófilo Cubilla. Tú sabes que Teófilo. Es un ídolo. Ya. Es un ídolo. Y él fue ahí donde mi padrina. Me dice. Yo soy su padrino. Esto. Ya que. Ya con eso. Usando remedio. Alianza Natanelli. Claro. Gracias el dueño. Nunca fue a los tornos. No. Ahora vamos a llegar. A los tornos. Yo tampoco fui. Yo tampoco iba a los tornos. Esa pollada. Eso era pero terrible. Ahora vamos a llegar a esa pollada. A una tenia o algo. A cerveza. Va a pedir. Terrible. Muchachos. ¿Quieren seguir escuchando Natanelliada? Suscríbanse ahí. Sus like. Sus campanitas. Suscríbanse. Ya saben. Los comentarios igual. No insulten. No sean mal criados. Ya saben. Si insultan. Yo respondo. Ey. Mi querido Sapus. Haz como yo. Todos sabemos que Betano. La mejor casa de apuestas del mundo. Te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto. Si eres cliente nuevo. Podrás reclamar tu bono de bienvenida. Del 50% hasta 500 soles. Para vivir el deporte al máximo. Betano.com. El juego comienza ahora. Madeline Corongo. Tony Alguera salió del famoso barrio de peloteros. Corongo. Compares. Corongo. ¿Por qué ha gustado tanto pelotero? Yo te lo llevo a su cuadro. Tú sabes que en mi barrio siempre han habido extraordinarios jugadores. El primero sale el zurdo. De la camada. De la camada. De ahí salgo yo a la profesional. Y después ya sale pues Rebellino Caraza. El chino Guamán. Claro. El Cuto. El último fue el Cuto. Claro. Que salió. Y ahora todos ya no dicen el barrio de Tony Alguera. Sino ahora el barrio de Cuto Guadalupe. Ya te quitaron el nombre a ti. Ya me arrimaron. Porque ahí era PNU. No, pero para la gente de la época de nosotros. Ese lugar. ¿Qué cosa tenía de particular piensas tú? ¿Por qué? Porque no había cancha de FUNMITO. No, no, no. Nosotros jugábamos al frente de Santa Marina. O sea, ahí en mi barrio. A la espalda estaba el colegio. El 50-39. Que había un terral pues, ¿no? Ahí en la puerta del colegio. Y nosotros jugábamos ahí. Sin zapatos. Es ahí donde me ve Pocho jugando. ¿Tú jugabas para el equipo del barrio? El barrio. ¿Cómo se llamaba el equipo del barrio? No, no, no. Desde ahí de la gente. Sino que pinchañamos ahí en la canchita. Y en eso pasa Pocho y Pocho donde me ve jugar ahí. Y él va a mi casa y le dice a mi papá. Me toca la puerta y sale mi viejo. Le dice, acá vive Toni. Mi papá le dice, ¿qué ha hecho? Y yo estaba asustado. Porque se ha llevado mi hijo. No, se ha hecho todo su bonita. Le dice, yo soy un cazatalento. Le he visto a su hijo que tiene talento. Y quiero para que juegue para mi equipo. Somos de Chacarita. Toni me llama, ¿no? Tú estabas acabado con la mesa. Yo estaba pasando su toque. Y yo dije, acá me van a pegar. Le dije, no, sí. Que antes lo he visto jugando en la vuelta. Y le he visto talento. Y quiero traerlo para que juegue para los alfiles Chacarita. Los alfiles, claro. Alfiles Chacarita. Yo te diría, pues, seis años. ¿Por qué te decían Pelé? Pelé sale a raíz de que... ¿Te acuerdas del campeonato que había en San Isidro? Había una cancha de San Isidro. Había un campeonato de puros brillitos. Y siempre invitaban a los alfiles. ¿En Chama? En Chama. En Chama creo que era. Ya. Entonces ahí yo estaba con Marisol, con Claudio Juan. Y por ahí un señor que me vio. Porque mi papá me cortaba el pelo así, tipo Pelé. O sea, tipo cariocos, tipo militar me cortaba. Pegadito. Y me vio jugar. Me dijo, puedes hacer un comercial. ¿Te acuerdas del comercial de Pelé que salía tomando su Coca-Cola? Claro. Que hacía la jugada. Que pasaba la pelota así. Y él me dice, a ver ven, te queremos hacer una prueba. A ver, de repente puedes tú salir haciendo el comercial. Y me daban la gaseosa y yo sudando. Porque había salido a jugar. Tomando y me toma la toma y todo. Y salió. Y ahí todo el mundo, Pelé, Pelé, Pelé para acá. ¿Cuántas Coca-Cola de un Coca-Cola? Siete. Está con un necesito. Hay que repetir la toma. Acá la profesión es bien zapa. ¿Qué foto es esta? Guardia Republicana. Republicana yo jugué en segunda. Y después subía a primera ya con la Republicana. Eso ya... Esta camiseta ya me acuerdo de la Republicana. Claro, esa es la Republicana. A esta sí le he enfrentado. Ahí está. A esta sí le he enfrentado. Estaba clavijo. Después en la época, ¿no? Pero acá. Son los dueños. Entonces funcionó la Republicana con los juveniles del Cristal. Pero ahí está siguiendo el enfrete. Porque este es segunda. Esa es lanterna. Este es segunda. Segunda. ¿No es cierto? Porque Republicana llegó a primera. Y ahí yo ya subo con... Que la agarra a Chalaca. Y yo subo con la Republicana. Te tuvo Chalaca también. Te tuvo Chalaca también. Te tuvo Chalaca también. Si te contara con lo de Chalaca. Nooo. Un personaje de aquello, Chalaca. No, Chalaca. Ya pasaba venido. La gente me ha preguntado. Oh, Chalaca estaba con cintura. Estaba sano. Por eso a las 10 de la mañana. El que está tomando. Me abandonó dos Chalacas. Me dejó solo en la República. Se tiró la toalla. Me dejó tirando cintura. Y él te lleva. Justamente con él habló. Estaba Guido. Mono Carrillo. Estaba Bimbo. Ávila. ¿Qué cosa? Era una pollada. Estaba Bimbo. Segunda Barrera. Tenía un cuero bonito ahí en la Republicana. Y al final, no sé. Comenzó a perder los partidos. Yo me lesiono. Y ahí cae. ¿Quién me lesiona? Va sombrío. El gato. El gato. El gato era yuquero. Sin querer. Él dice que fue casualidad. Yo le digo. Estaba ganando 5-0. Porque nos estaban metiendo 5 en Matute. Entonces yo estaba en la banca. Y Chalaca me dice Toni. Calienta. Con 5-0. Yo le digo. Chalaca. No seas malo. Yo que soy súper malo. Con 5-0. No seas malo. Toni. Entra. Mira. Tú me estás diciendo que entré. Yo entré. Entré. Entré segundo tiempo. Y me comencé a divertir. Lo agarré a Basombrío. Uy. Su bailecito. Tienen que entrar a googlearla a Toni. Los que no. Los que no lo han visto los muchachos. Que pesado era. Te encarabas. Y te hacías la deaca. Y salías para el otro lado. Y le metiste su baile al gato. Le metí dos sopleos de guachas. Salí derecha e izquierda. Basombrío me decían. Negra. Anda vete para el otro lado. Porque mira. Yo no respondo. Me decían. Negra. Déjame de divertir. Me digo. No. Si estás andando 5-0. Y en una pelota vamos divididos. O sea. Voy. Y yo pensando que te iba a venir. Tranquilo. Pongo mis pies para cubrir la pelota. Y me agarra. Tú sabes que el gato fue. Lleva todo. Me metió la rodilla con todo. Yo recién tenía 10 minutos que había entrado. Todo el segundo tiempo la pasé caminando. Porque no había cambio. Yo era el último cambio. Y tenía que caminar. Y el gato te decía. Ahora encárame. Con culeta estaba. El gato fue el que me hizo retirarme del fútbol de él. ¿Ah sí? Claro. Porque a raíz de esa lesión yo ya no volvía a jugar. Mira gato. Y tú dices que no golpeaba. Ya no. Ya no volvía a jugar. No. Gato dijo que sí golpeaba. Gato comentó. Comentó en el programa y dijo. No. Yo sí cuando había dividida. Iba a cuantos. Pero no a tus amigos. Se te rompió la rodilla. Y eso que el gato empezó de delantero. Claro. Delicano. Claro. Era puntero. Era mi dos huevos. Mi huevo derecho. Te parecía todo huevito. A los chiquititos lados. Vamos con el segundo titular. Tony pudo ser uno de ellos. Accidente del Fokker se llevó a sus amigos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo te reciben la noticia tú? Antes del partido con San Agustín. El profe. Tú sabes que siempre hacemos una pichanita. Antes de que salga la lista de los que están concentrados. Claro. Entonces el profe hace una pichanga. Terminamos la pichanga. Yo estaba sentado. Tú sabes. Yo siempre he parado con calero, con pince. Tu promoción. Tu promoción. Y mis mejores amigos dentro de Alianza. Y estábamos sentados. Descansando. Esperando. Bajar a Camarín. A bañar. Y se me acerca Pechito Farfante. Y me dice. Sobrino. Así como usted juega en los partidos de práctica. Cuando le toque entrar en el verde. Juegueme igual. Eso es lo que nos decían siempre los viejos. Juegame igual. Porque. Talento tienes. Entonces yo lo quedo mirando. Y le digo. Tío está loco. Y. Calero me dice. Oh. De repente ha salido en lista. Anda. Como Waxon ya estaba un poco lesionado. Y. Braulio Tejada ya era titular. Entonces. El que seguía. Supuestamente. Pues yo en ese entonces. Yo jugaba de volante. Yo no jugaba. De delantero. Entonces me. Me dice. De repente ha salido en lista. Dijo. Dice. No. No. La lista la daban en el camerín. Tuve estos monstruos. Dije yo. Te voy a salir de suplente. Dije yo. Vas a ver vos. De repente ha salido de suplente. Entonces. Bajamos al camerín. En la puerta del camerín. Estaba la lista. Sabes. Los que están concentrados para el partido de San Agustín. Dicho y hecho. Yo estaba. En la lista. Pero parece que el profe. De partido con San Agustín. Con San Agustín. Un partido antes. Un partido antes de. De la trasera. Entonces agarra y me dice. Mira Eves. Tu asabas. Y lo pone. A Jorge Vallejos. ¿Por qué lo pone a Jorge Vallejos? Pues el profe Calderón dijo. Prefiero yo uno de. Con experiencia. Porque ya Jorge ya había debutado. Ya había jugado dos partidos en primera. Yo todavía no había jugado ninguno. Y va a ser mi. Primera vez que iba a salir. Un mes. Iba a soñar yo. Claro. Salí de suplete con ese equipo. Pero me borraron. Triste. Pero estabas ahí. Pero estabas. Y te borran. Y me borran. Entonces agarra y llego triste. Le cuento a mi mamá. Pero no. Viejita. Mira. Iba a salir de suplete. De repente más adelante ya vas a salir. Terminó. Voy a ver el partido con San Agustín. Gana. Lo expulsan Espino. Al último minuto. Al último minuto. Al día lunes te llevamos a entrenar. Para que la gente viaje a Cucalpa. Entonces Jorge ya no quería viajar. Jorge lo llama a Paricio. Al doctor. Le dice. A favor. No quiero viajar. Dígale que estoy un poquito con infección al estómago. Y el doctor le cuenta y le dice. ¿Sabes que tal jugador no puede viajar? Porque está con infección al estómago. Y no puede viajar. ¿Por qué no quiso viajar? Eh. ¿Sabes que en la Sociedad de Cañete? ¿Te acuerdas? Claro. Habían ocho orquestas. La Sociedad de Cañete era un tipo químbara. De la época. Hacían su primer opinión. ¿Cómo se llama la orquesta? Camagüey. Claro, claro. Tan, tan, tarán. Ay, ay, ay. Salud, güey. Esa música de la poseña. Lo mejor. Entonces, todos ya es con Barca, Zanoba. Todos ya sabían que había. Por eso que ellos le exigen al profe regresar el mismo día de viaje. Porque tú sabes que cuando uno viaja a provincia, lo normal vienes al día siguiente. Claro, lo que pasa es que ese Fokker, como era rentado, podías volver al toque y llegabas casi de día. Porque nosotros viajamos con la U dos veces, llegabas casi de día, ¿no? Y normalmente nosotros viajamos, los clubes viajaban con FOSE o Aero Perú. Claro. Que era el contrario. Entonces, el profe dice, ¿pero qué no puedes viajar con ella? Mételo a Waxon. Y Waxon estaba lesionado de tener una lesión fuerte. Y Waxon le dice, pero profe, si yo estoy lesionado, ¿por qué me pone en la lista? Yo no puedo viajar. Y le dice, no, porque yo esta semana yo quiero que tú te recuperes porque yo te quiero ya en el equipo. Si te dejo acá, te vas a perder. Entonces, ¿cómo era Paco Calderón? Vamos. No, tú vas a quedar a tomar. Entonces, agarra y le dice, ya, viajo a Waxon. Y a mí, o sea, si el profe me dice, querido, dice, ya, que viaje a Algueda. No, pero gracias a Dios no estaba para mí todavía. Claro, claro. Y viaja a Waxon. Y pasa lo que, bueno, lo que ya todos saben. ¿Y tú dónde recibes la noticia? ¿El mismo día o al día siguiente? Esperándolo a, porque había yo quedado con Braulio, que íbamos ahí juntos, pero Braulio nunca llegó. Entonces, yo me voy con Nato, con Toperol, ¿no? Esa gente. O Nato, ¿ah? ¡Caretoro! Y al día siguiente me voy porque teníamos que entrenar. Los que nos habíamos quedado acá teníamos que entrenar. Entonces, mi mamá en la madrugada me dice, Tony, no aparece el avión. Yo entre, entre sueño y esto, le digo, ya aparecerá, mamá, no te preocupes. ¿Por qué? Y todo. Ah, me levanté. Mi mamá me dio mi desayuno, todo. Me llamé mi carro, me voy a entrenar. Hasta ahí no sabía nada. Cuando llego a México de Actao, que baja, me deja la 48 ahí. Desde ahí hasta Matute, un montón de gente. Un mar de gente. Yo me asusté, pero dije, ¿qué pasó acá? Y yo, conforme iba avanzando, junto con la puerta, me sale Zucca, paso. Me dice, Tony, todos están en Palco Azul, me dijo. Yo le digo, ¿qué pasó? No aparece todavía el avión. Me dice. Ah, su madre ya crucé la cancha, me fui a Palco. Ahí estaba toda la familia de todos los finados. Y estaba, me acuerdo, estaba Calero, Ince, todo, ¿no? Colibrí, Yesca. Conversando con él. Llega Merino. Entra, mira y mueve la cabeza. Ahí, ahí, ahí. Se desmayó la esposa. Ahí con la mamá de Don Hassini. El papá de Watson se le fue encima a Merino. Yo, gritándole, me devuelvo, es amigo, ¿por qué te lo llevaste? Si estaba, si estaba lesionado, ¿por qué te lo llevaste? O sea, lo único que atiné yo, se me llenó los ojos en la grima, me fui a la auxiliar a defugarme. Y ahí, 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 claro, imagínate, ¿no? Pero el que estaba peor de nosotros era Espino. A él lo votan en los últimos minutos. Porque él era titular. Claro. Entonces... Y lo llevan a Garretón, ¿no? A Ignacio también. Ignacio. Están cobrando, ¿no? Pasa, pasa, pasa. Espérate, espérate. Llegó Marco. Llegó sin cabeza. ¿Cómo la tienes? ¿Cómo la tienes? Llegó el perro. Antonio Viegas acaba de ejecutar... Un gol de chalaca. Un garacol. Un tío Cueto. Claro. Ese fue uno de los mejores goles que hice. Este es 8-9. 90. 90, ¿no? 90. Y a veces con Amaralga. Ya está Charon ahí, ya. Ya está el maestrito. Ya está Charon, ya. Ya tenía... ¿Está Willy en laia? Está Willy. Willy era... ¿Eso Bugaroff? Claro, está Willy. ¿Está Rocinaldo? Rocinaldo López. Qué buena foto, Cueto. El palo. ¿Este es este monstruo Cigarra? Sí, Cigarra. ¿Ahora tú lo has visto con Potámico? No. No. No lo había pegado. ¿Por qué? Está Charon. ¿Está gordo, mi compadre? Pero, mi compadre... Siempre, siempre... No, pero sí. Parecía medio corobado y todo. Sí, no. No, no. No, no, no. Ese perro está ladrando. Joder. Está mal ladrando la entrevista feo. Cállate en ese perro. Cállate en ese perro. Júgale a bozal. Vamos, vamos con el otro, con el otro. También pudo ser crema. Aman, ya. Sí. Se te da cuenta que Reynoso era terco. Mi compadre a Sony. Tu pata. Mi compadre. Tú sabes que con Juan tuvimos una recién alianza. Se metieron una chica perica, ¿no? Ahí nos trenzamos. Qué loca. Eso me contaron esas. Tú sabes que ya... El compadre a Tony, para rumbas. Pelota ya era conocido, ¿no? Javi, encalador, macho. Pero para puñete, bueno. Y para rumba, mejor. Pero dice, ¿qué pasó con Juan? Estábamos, estaba company. Y tú sabes que company, pues, le tenía... No lo pasaba mucho. Tenía, sí, sí, sí. Entonces, hace dos contra dos. Eh... Reducido. Ya. Dos contra dos. Él estaba con Colibri y Reynoso. Y yo estaba con simpatía. La pegó Pitito. Ya. Y en una pelota... ¡Pam! Pitito me la larga mucho a la esquina. Y yo voy corriendo hacia la esquina. Y Juan viene atrás mío a marcarme. ¿Y tú? Tú me dices... Yo hago esto de acá, que voy para la izquierda. Pero no voy para la izquierda. Me quedo para mí. ¡Pam! Le hago la guacha. Y Juan, pero... Dile a la velocidad que vino, se comió la guacha. Pasó. Pero en la mano... ¡Oh! Me metió. A tu galletazo te llevaste. Y yo me quedé así, ¿no? No me dijo ni disculpas. Nada. Yo dije... Bueno. Sigamos, Juan. Y dije... Uy, te pusiste la camiseta de corón, güey. Tú sabes que yo no me tiro mucho de carretilla. No. Y en una... Con Udi le deja corta la pelota y yo me tiré, pues, como esos... Esas podadoras, así que... Tipo... Vasita. ¡Ah! 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 Me metí. Pero tú sabes que Juan era muy rápido. ¡Ah! Y Juan, sáltate. ¿No? Y yo paso. Ay, no lo agarro. Y a la hora que me estoy parando, Juan me mete, ve un pataón acá. Y dice... Te crees mal o no, co... Yo dije... Uy, te pelaste. Yo giré. Yo le dije... Y hago que le voy a meter el puñete. Blanco inocente. Se cubre adelante y se protege abajo. ¡Pum! Lo peseteé. Vale. Le pongo la rodilla acá y... ¡Pum! ¡Pum! Estaba el profesor ahí... Nadie se meta, dijo. Porque es como... Nadie se meta. Nadie se meta, dijo. Yo estaba... ¡Pum! Lo levanté y le metí una pataón en la cara, Juan. Ah, fue feo. ¡Ah! Está que lo me ensangrentado. Vino... ¡Company lejos! Reynoso al Camerín. Alguien ha sido jugando, dijo. No te creo. ¡Para que veas! Para terminar ahí, ¿cómo fue el... El amiste? ¿Cómo arreglaron el problema? Bueno, sí, Juan, tú sabes que... Aparte, es un caballero. Ya agarró, dijo, Tony. Esto se queda acá en la cancha. Sí. Sigamos siendo amigos y pa' delante nomás. Y seguíamos pa' delante. Justamente me llaman a la selección. Juan es el que más me aconsejaba. Porque él ya tenía más experiencia. Claro. Con el final, ¿no? Él me decía, las cosas son así, Tony. Primero ten la pelota. No vayas como loco. Primero tenla. Hasta que te salga la cosa bien. Y ahí empieza. A veces de un problema nace una buena amistad, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy. Qué bueno. Qué bueno, hermano. Tengo que contar esa historia antes de ir. Suscríbanse. Ya saben, sube la campanita. Mi compadre nos hicimos en la selección con Pepe, ¿no? Con Pepe. Con Pepe. Año 88. Tú me decías. Estábamos yendo. Parito, veo. Yo paso por Corongo. Y nos vamos. Pasaba con mi carrito. Tenía nuevecito. En el carrito ahí. Recién dado. Claro. Uno necesita siempre. Mi mismo copiloto Mosca. Mi compadre Corongo. Dije, este es rápido. Parito, ya vamos. Ah, lo llevo. A entrenar. Parito, baja. Primera jalada. Cierra la puerta, compadre. Me dice que estaba peleando conmigo. Se quedó con la manija. Ni manija ni carro. Se quedó así, compadre. Deja ahí, Sambo. Ya, compadre. Déjame lo peor ahí. Ya, vámonos. Compadre, vamos a la victoria. Porque yo tenía que ver a la pareja. La victoria. Sambo, vamos un pey para que no chaleque. Porque tú eres ahí, querido. Sí, Victoria. Pago, compadre. Comparito, espérame ahí ya. Ya, compadre, voy a salir. Ya había andado carro. Me dice, baja allí. Guíame. Yo le digo, ya, espérate. Yo tengo más guía, pero yo me había percatado que había un fierro abajo. ¿Cómo no te vas a percatar, compadre? Era un poste, compadre. Te le digo, date, dale. ¿No te vas a percatar? Era un poste. Y le digo, compadre, házame la voz atrás. Este tiempo, pelas. No sabía usar lo que utiliza. Uno retrocediendo. ¿Estás subiendo, compadre? Un poquito. No te voy a pegar, compadre. No te voy a pegar, tranquilo. No te voy a pegar, compadre. No te voy a pegar, compadre. Y comienzo a retroceder. Dale, dale, dale. Me llevo un poste. ¿Cómo, macho, Karen? Me dice, compadre, no me das cuenta. ¿Cómo no te vas a hacer un poste, compadre? Ya, compadre, te vas caminando. Hoy ya no te llevo a Callao, compadre. De ahí, nunca más. Yo lo veo por Callao, yo paso. No paro, porque este es un picarro, compadre. Pregunta a Benitito. No. Que no me has mandado nada ayer. Ayer no ha hecho su chamba. Ven ayer no me has mandado nada. Ven que hago hasta las 3 de la mañana esperando por su culpa. No me has mandado nada. No me has mandado ayer. Estás tomando tuyo. Yo te lo tomando ayer. La de Benito. Tony, tírate un paso, Charon y Aguiar, la dupla de Dinamite en el baile. Ya tocaba con Papá Beto. Ah, en el hueso. Papá Beto. Beto Levy terminaba un partido. Y Charon. Por eso cuando hacía los goles, la gente hacía los goles. Todos nos abrazábamos y Charon se iba donde Beto. Y era el sol, el sol, el sol. Le decía a Pati. Pero Patero. Le decíamos cómo te aseguras, ¿no? Ya sale los televisores. No, si. Siempre ha sido querido por Beto. No salía mucho, Marco. ¿Perdón? No, no. No salía. Él dice que era. Marquito. Marquito era el jugador que decía, no puedo dormir porque no tengo alcohol en el cuerpo. Eras mi compañero en cuarto. No, tú dormías con él. Imagínate, parecía de Halloween en el cuarto. Estaba Calule, Charon y Quinteaula. Pero Marco es un personaje, ¿no? No, yo con Marco tengo mil y unas anécdotas. Con Marco. Te voy a contar una chiquita, mamá. Nos estábamos en el Camerín. Tú sabes que Charon antes me usaba los zapatos de Alibaba, ¿no? Esos zapatos negritos que se iban para arriba. Los 21 hijos. Y con su mega de fútbol. Pero él siempre, tú sabes. Su pantalón, su pantalón de terno, sus megas ocho hilos y sus zapatos. Ay, 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 tú sabes. Y una vez llegamos, estábamos a entrenar. Estábamos, Anselmo Soto, Calune, Quintiabla y Silverio. Mi tío Silverio. Y Silverio. Estábamos sentados, ¿no? Mirando así. Y tú sabes que Anselmo es un joder. Anselmo agarra. Charon ya se había sacado los zapatos, se había cambiado y había salido. Y nosotros, tú sabes, tú también a Juegos de Alianza. Esta es la puerta para entrar a donde estaba Lubito. Ya. Arriba anda ahí un corazón de Jesús. Sí, sí. Con él. Le agarra y le dice, chapó sus dos zapatos, sus medias de charón, que tenían manos. Se pegaban, pe. Se pegaban, pe. Y nos ponen ahí el corazón de Jesús, pe. Las dos colgadas. Y nos fuimos todos porque entrenábamos en el auxiliar, ¿no? Estábamos entrenando, terminábamos, todo. Y todos nos quedábamos rizando, pa. Y Charon decía, ¿no? Ya se ríen. Dicíamos, Charon. En una de esas, Charon solito se estaba viniendo, ¿no? Por ahí nos acordamos. Charon. Las medias. Comenzamos a correr todo, ¿no? Y Charon veía que todo el mundo pasaba. Y estaba bajando, pe. Para la cancha. Y todos parados. Corrimos a la mitad. Todos sentaditos, pe. Para verlo. Para ver su reacción de Charon. Charon que entra, caminando, tal. Cuando... Que me pe. De quién ha sido, co. Me sacó la ancho. Y yo estaba sentadito, pe. Sentido así. Yo ven, caeré, caer. Y mágico. Estaba, pe. Me miraba. Y yo todavía le pregunto a Marquito, ¿qué? Puta, ¿quién es? ¿Qué? Margo, yo decido, le digo. Yo no he sido, huevo. Si es coche de... 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 Te cagabe, risa, huevo. No iba los puñetes. ¿Qué, Marcos? Marcos Flojaima. Flojaima, ¿qué? No, bravo. Es de lo mío, es de Marcos. Es de Marcos. Y gritaba, y gritaba. Gritaba, claro. Pero... Pero qué rico compañero de cuarto tenías, ¿eh? Marcos, Marcos. ¿Habéis siendo agarrado los dos sin baile? Oh... Varias veces. ¿Quién iba más? La firme. Johnny Pacheco. Ahorita, compadre, que terminamos, vamos a matar con la rumba. La primera arco ya... Brava, callao. Brava. Había que... Qué balacera. Qué robo. Toda la gente con su carro afuera. Ahorita vamos a llegar a eso. Vamos con la del otro. En la mira de Flamengo. El presidente del club pensó que era brasilero. Compadre, acá está arreglado, compadre. Siempre. Acá está entre tú y nene. Siempre. ¿Ah? ¿Ah? Compadre, estás hasta aquí chihuahuita. ¿Y esa acá era, compadre? Esa era fantasía, compadre. Ya veo, compadre, ya veo. Ni brilla ese oro, ni brilla. Mira lo que tenía, una parejita ahí. Uy, ese era un regalo. Un regalo de mi señor esposa cuando no era mi enamorada. ¿Desde esa época tu señora? Mi esposa siempre. Ella, bueno, yo estuve con ella antes de que llegue a los juveniles de Alianza. Ah, man, ya. Ya que me haga famoso después, ya. Y ella te regaló su... No la doble en peñate, ¿no? No. Ya estaba junto. Creo que se fue. Ya se fue allá. ¿Cómo se llama? Ahí mi viejo dejó ver los chimpunes míos. Montepiedad se llamaba. Montepiedad. Montepiedad. Dejaban los alquileres, me. Dejaban, dejaban máquina de escribir, ropa. Ahí se quedaron dos chimpunes míos. Don Alfonso. ¿El Flamengo cómo? Escúchame. Alianza, tú sabes que siempre lo invitan a la Copa Malboro. Claro. Te campeonaron, ¿no? Un campeonato arte ha habido Cristal. ¿Campeonato también? Cristal campeonó. Nosotros quedamos subcampeones en la Copa Malboro. Entonces, nos enfrentamos contra el Sporting Lisboa. Ya. De Portugal. Un baile total. El tío puesto. ¿Tú sabes qué? El tío cuando se echa a jugar, te contagia. ¡Cada! Y a mí me contagió. Empecé. Pepa. Tío. Centro. Gol de Pinto de cabeza. 1 a 0 le ganamos a… A… A Ligoa. A Ligoa. La final contra Flamengo. O sea, que Flamengo estaba Junior. Uf. Madre. Y el 9, no sé cómo se llamaba el 9, que también era de la Selección de Brasil. Lo agarro a Junior, compadre. Y eso que yo lo he agarrado… ¿A Junior? A Junior lo he agarrado ya de… Tío, porque si lo agarro, me mata. Pero, bravo. Ese Junior jugaba pelota. Baile, compadre. Salía, joven. No quería entrar en la pelota. La única que tocó Flamengo fue el gol que nos hacen a los 5 minutos empezado el partido. Y en eso, perdimos 1 a 0 campeón del Flamengo. Pero el presidente estaba mirando el de Flamengo. Le preguntó al… Le dice, este… ¿Ese es brasileño? Peruano. Corongueño. Corongueño, le dijo. Lo quiero en el Flamengo. Entonces, como yo ya venía con problemas con Amaral, con José Carlos… José Carlos, tú sabes que siempre la referencia se la… Siendo brasileño y técnico de nosotros, le pido una referencia. Pido, ¿qué tal ese tiempo ha jugado hoy día? Dios, man. No me digas. Que indisciplinado, que soy así, que eso es cosas que yo no hacía cuando yo jugaba. Claro. Agarra en mi… Y todavía… Algún día te voy a ver, Carlos. Le digo… Cachaciento llega después de sus vacaciones. Todavía Cachaciento me dice… Alguien le mandó un saludo al presidente del Flamengo. ¡No! Cachaciento. ¿Tú te enteraste ahí o después de eso? Yo ya sabía ya… Por un dirigente… Tú sabes que en Alianza los dirigentes muchos no… Me dice… Tony, Flamengo está muy interesado en ti. Me dice… Pero… Profesor… Te la pidió, me dijo. ¿Eres de ver tus jugadas, tus partidos, eso o no? Muy poco. Yo los he visto ya ahora de viejo. Me he puesto a ver cada partido… Antiguamente, el partido que ganamos allá en Shanghai, que Alianza tenía que ganar sí o sí, o si no, a Intermedia, ¿te acuerdas? Claro, claro. Que casi descendemos nosotros de ese partido y yo recién me recuperaba de mi enfermedad de la pleura y estaba el profesor… Ah, cierto. Tú te viste ese problema… Claro, la pleura… Yo también tuve ese problema en Arabia Saudita. Tuve el principio de pleura. Igualito estaba yo. ¿Cómo fue? ¿Pastilla o te metieron en inyección a eso? Hicieron acá un piquete. ¡Ah, su madre! Un piquete acá, pusieron… Ah, ¿tú chapaste ese piquete? Sí. Y veía cómo salía el agua. Como tres litros y medio de agua. Ah, pues tú se agarraste la pleura completa, claro. Eso fue el sonado porque… Era raro, ¿no? Era raro en esa época. Yo en Arabia… A partir de la gira que hicimos en Estados Unidos. Los cambios de clima. Exacto. Porque en un momento estábamos en Washington, que hacía frío. Víamos a Los Ángeles, el calor, Miami… Pero me sacó tres litros y medio de agua. ¿Era agua o cerveza? Tulvia, Tulvia. Estaba callada con el… ¡Ja, ja, ja, ja! Mi compadre Carefoca… Es un mágico, mágico. Vamos a llamar a mi compadre porque es mi compadre. Yo quiero saludar a… Al señor Baraguea. Vamos a llamar al señor Mágico González. Aló. Aló, buenas con el señor Mágico Carefoca González. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás hermanito acá? Escúchame… Te habla con cariño. Ten cuidado… Y ten cuidado que estás… Estamos grabando el programa. No vayas acá. Te habla cualquier estupideza. ¡Ja, ja, ja! ¡Contrólate! 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 Escúchame, pero acá te voy a pasar con un… Un compañero tuyo, amigo tuyo… Que bailaba bien, jugaba bien… Unas polladas así, ¿ah? El mejor, ah. ¿Quién crees? ¿Quién crees que es? No, el mejor bailarín de… Que mis ojos salen… ¿Qué? Hermano… La pantera… ¡Ah, lo saca! Acá te lo paso, compadre. Acá te lo paso. ¿También ha ido a la pollada o no? ¿Qué? ¿También? Todo desorejado… Y eso… Y eso… Y eso… Y eso que mi compadre se escapaba… Para que Pati no… Ah, se escapaba para ir a… Ah, también ha sido a la pollada, carefoca. No, pero si mi hermano me llevaba, pide. ¡Qué horrido! O sea, está el callado… ¿Cuántos días te quedas? Perdón, ¿cuántas horas? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Salía como una lechuza ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame… ¿Qué tal… ¿Qué tal bailaba Charum? No, pues… No sea malo… Mejor bailaba Vitito, aunque Vitito… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, Vitito dicen que es bailarín de CIA. Él se siente en una CIA y baila. ¿Dónde? ¿Eh? Bailarín en su imaginación. ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando fuimos a los United States, para que la gente sepa, a Estados Unidos, se fue a la Copa Marlboro. Y… Yo tengo familia allá. En total, que estábamos caminando con mi compadre. Y tú sabes que afuera te botan las cosas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En Los Ángeles, en Los Ángeles. Y en eso, mi compadre estaba descargando como la rata. Se botó la bicicleta y se lo trajo el grupo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mano… Compadre, ¿tú cuándo vienes? Me voy a hablar y no te vuelves… Escúchame, yo te voy a entrevistar compadre, pero acá hay un pacto, no se puede hablar cosa de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah no! No… Entonces, ahorita, suelta la de Alfonsito. ¡No, no, no! No… Ciao, y chinos mágico, cuídate. Saludos por casa, cuídate, carepoca. Tu pisco más malo, chao… ¡Chao, chao! Hey, mi queridos Zavehus… Os yo, todos sabemos que Betano, Euch chinos, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto, si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 soles para vivir el deporte al máximo. Betano.com, el juego comienza ahora. ¿Quién de todos te dejaría solo en una bronca? Charum. Flo Jaime, Charum, ¿no? Charum es Flo Jaime. Flo Jaime, vale. Estábamos en el clásico Cuba Alianza, tú sabes, Sucsuc, estábamos en el ascensor y mi compadre, como era capitán, lo habían nombrado por ese día capitán a Charum, tú sabes que es Sucsuc, nero, basura, nero así, nero acá, y nosotros mirábamos a Charum, Charum, ¿a qué hora empieza? No, me dijo, yo soy capitán. Oye, salió Bianchini, ¿qué pasa lejos a Sucsuc? ¿Qué? Se trenzaron, ¿no? Y a Chini, fe, placo puro, tú a Sucsuc al suelo, pa, pa, pa. Se abre el asesor, me paro y le digo, eso no puedo hacer hoy. ¿Quién de todos los DT te da buenos consejos? Comper. A Miguel me da. Profe Comper. Y el Cholo Castillo. ¿Quién de todos sería más picón de peo una derrota? Valencia. Wilmar. Wilmar siempre ha sido. Juan de Bravo, ¿no? Siempre. ¿Quién de todos escaparía de una concentración? No, ya, ya, ni hablar, pues ya. Marquitos Charum. Pongan la foto de una vez. ¿Quién de todos te salvaría de un problema? Alfonso Cuchuay. Mi hermano, mi hermano, te sabe. ¿Quién de todos encararía al árbitro? Charum, Nitito, mismo Wilmar, José Velázquez. Me jugué con José, ¿no? Claro, con José también jugué. A su madre. ¿Lo agarra el tío Guillermo también? A Guillermo. A los, a los, a Guillermo y a Chispeo. A la mía, vaya, Velázquez. A Duarte. O la Ichea. ¿Toda la selección del 72? Bueno, esa foto la perdí. Pero yo tenía una foto donde, puta, se me cayeron las lágrimas. ¿Por qué? Porque tú sabes que mi papá siempre ha sido hincha de Alianza. Siempre ha sido hincha de Teófilo. ¿Hincha de ellos? Claro, de su época. De la Rosa. Entonces, cuando hicieron un partido, creo, antes del partido como independiente, creo. Uy, ese que se arrodilla del Oro Cueto. Estaban todos pegando un partido de la noche, hicimos partido de la noche. Tú sabes que era raro entrenar de noche, Matuto. Y ese día nos citaban en la noche y estaban toditos, que yo los miraba a La Rosa, a Cueto, a Dios. A Velázquez. A Velázquez. Entonces yo agarro y digo, tío, ¿podemos tomar una foto así? Y yo en el medio y todos son monstruos a mi costado. ¡Vota, qué rico! Los miraba así y todo y la lágrima se me caía, porque yo los veía... ¿Y tu viejito? Mi viejito estaba fallecido, que no sé. No, no llegó a verte. Nunca, carajo. Tú sabes que el único partido que me fue a ver mi viejo, que ya estaba enfermo, fue un clásico que jugamos en Matute. ¿Juvenil? Juveniles. Y ganamos nosotros en Matute. Ese fue el único clásico que me vio. Porque mi papá ya estaba delicadito, estaba en una sierra. Ya. Y creo que ese fue el partido que a mi papá se le cayó la lágrima de ver a su hijo jugar con la camiseta. Alianza. Arriba está contento. Pero feliz. Arriba está mentido, porque nosotros no hemos ido abajo. Ah, nosotros estamos palosos. Somos fijos, ruedas para el puñadón, somos nosotros. ¿Quién de todos eres más cargoso en la concentración? Un de mágico. El mágico es pesado. Es más pesado. Arruga su frente cuando se ríe. Cuquín en el huevo. ¿Qué es de eso? ¿Tienen votos todos esos, ah? Cartier a otro también. Qué cargadito, ¿no? El segundo no toman, no fuman, no hacen nada, pero para joder era plicazo. Una vez estábamos chinchas, nos fuimos en una concentración. Estábamos, hicimos la pretemporada de chinchas. Y nos mandan ahí de la frente en la casa de chinchas, que es San José en la hacienda. Ya. Había como una iglesia, pues, abandonada antiguamente, pues, y había unas catatumbas que tú entrabas y creo que salías por Cañete, por allá. Y estábamos, y el cuarto estaba ahí, pues, estaba, en el cuarto estaba Charún, estaba Cartier, estaba el pato del lado. Terminábamos y el único que se había quedado era Cartier, y Cartier se había metido debajo de la cama de Charún. Ay, estaba así, y Charún estaba solo, pero no en, y Charún estaba así, y cuando Cartier se había metido, lo comienza, y nosotros estábamos en la puerta mirándome, Charún. Miraba así, y cuando, cuando, no, no se me metió, miraba, cuando gritaba, ¡ah! Salía un chaco, no cagaba, y ahí sale Cartier, y le va para la cama, con esto, me lo prometió por todo, la catatumbas me gusta. Más flojo de un chaco. Charún era más flojo, ¿quién de todos es el más generoso? Sampi, sabe. Sampi, sabe, aparte de antipático. Aparte. Aparte, ya se lava la boca, ya. Habla bien. Ya se lava la boca. Habla bien, pero sí. Es un corazón de Dios, Sampi, un abrazo a mi hermano, ya lo vamos a tener por acá con mi compadre, está pedido, está pedido por la gente. ¿Quién de todos? Te llamaría de la 1 de la mañana, para liquidar. También, no, no. Ay, salud, a los hijos. Ay, escúchame una vez. Santo de mi hermano, el DNF. Para que estábamos durmiendo todos, cuando... Y salgo por la ventana, estaba Charún, su tío, sus primos, como 10 puntas, estaban afuera. Con todo lo que paraba. Pásale la voz a leer su cumpleaños, serenata. ¡Fan! Comenzaron a tocarme, abre, abre, ya. Abre la puerta. Estaba de mi mamá, pero yo miraba. ¿Dónde hablaron? Estaba de serenata. Abre, ya. Abre, pide, c***o. Ya, por insistencia, ya tuve que abrir la mierda. Se metieron. Para vestir. Para votarlo. Para votarlo. ¿Esperaron tu cumpleaños? Ay, esperaron a ver mi cumpleaños, pido. Uy, ¿quién de todos es el más camarógrafo? El más camarón. ¿Camarón? Que llega, a la hora que toca, hay unos compadres, no voy a decir su nombre, compadre, porque todavía no viene. Antes, ahora la gente con su vaso, pero antes de acuera, con un solo vaso, pasaba la botella. Cuando la botella estaba así, así, compadre, no, agarraba la botella así, decía así, para que la espuma suba. La cerveza, subía un poquito y se amagaba, que se servía así. Rápido, salud, te decía, y te dejaba la espuma. Ojo, porque normalmente el que la seca la llena, ¿no? Y había gente hasta ahora, le hagan a orinar, otros le dan la del teléfono. Otros se van para el otro grupo, oh, me llamaste, me van para el otro lado, y cuando regresan ya, cuando ya compraron la carga. El televisor también, vea. Se quedó Marco Loera a dormir, ¿no? De la actividad que había hecho, se había quedado, está, Charú, se quedaba dormido, Charú en el cielo. Y estábamos con la nera Belén, tomando ahí en mi catupe, y Marco se queda, y con la boca abierta. Y sabe lo que hace Marco, Charú, Loera. Da una mosca, mi hermano, y una chapa. Se le pegó en la campana, compadre. No, 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 no. Estábamos así, y yo le digo, oh, está que abusivo, y Charú. Se levanta, vea, mi viejita, hace un chilcano, agarra y le dice, ya, despierta lo Marco para que tome, porque teníamos que entrenar en la tarde nosotros, pues, oye, despierta lo Marco. Y Marco, se levanta, y le dan chilcano, y Joaquín se pasó la mosca, compadre. Oye, anda a ver, Marco, cómo se han cagado, ¿verdad? Y al rato, al rato, al baño, y yo agarro, digo, este, tú sabes que Marco antes de, se ponía su, 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 su yinco. Y mi mamá me dice, Tony, creo que te están llamando en el baño, creo. Y yo, lo único que, ¿qué, qué, qué, qué me está llamando? No sé. Y luego, Tony, Tony, oye. Charú. ¿Qué pasó, compadre? ¿No tienes un mozo que me preste? Se había vencido. Se había vencido. Le tuve que dar mi gusto. El hombre venga a la camisa, con pantalones. Y zapatos. Y se humeas ocho hilos. Qué bueno, mi hermano. ¿Quieres más entrevistas? ¿Quieres terminar? Tienen que suscribirse, ya saben. Dar su click ahí en la campanita. Gracias a la gente de Apple. Quiero agradecerte, hermano. Presente acá, compadre. Acá hay un billete adentro. Habla bien. Lo busca bien. A veces se demora. Va a caer de perilla, compadre. Gracias, mi hermano Tony, ¿verdad? Tan que me hubo pasado bien. Ya era tiempo. Yo que siempre queríamos hablar. Y ahora no hay que perder pisada. Tenemos un pacto de hablar ahorita. Y vuelvo a buscar a Gran Pocho. Gran Pocho, así que hemos ido a buscar a Pocho. Nuestro profe, muy pequeño. Después la profe de la rosa. Y así juntarnos con gente que nos criamos. Y que comenzamos en nuestro querido Sport Boys. Gracias, mi hermano. Gracias a tu producción. A uno. Te has pasado bien, compadre. Espectacular. Mi hermano Tony, gracias, hermanito. Gracias, mi hermano. Zapaso. Este programa llegó gracias a Betano.com. Betano. El juego comienza ahora. Gracias, mi hermano.